Los micrófonos, mercados, drogados... ...esta noche para bailar. Vamos a bailar a todo el mundo con sabor esta noche, dice... ¡Vaya con la típica! ¡Hasta las seis de la mañana! Y dice... ¡Llegaron los incorregibles! La banda de Caldón y Alcatraz. Para Ves, el Guapo y el Bueno. Para Sacapo y el Tempo. Para Loquillo y el Mano. Para Ismael Encino. Para El Loche y Servón. Siempre la máquina. ¡Que alimente tu vanidad de mujer! ¡Vacía mujer! Llegó el Quico y el Moreno. Callejón Benizario Domínguez. San Palvito y San Palapa. Para Cruz Juventud de Barrios. El amor no es falsedad. Para mi gente de la calle gris. Elegidos de Huipulco, bienvenidos. El amor no es vanidad. ¿Cómo dicen? Yo no soy como quieres que seas tú. Eso. Entiendo el amor de otra manera. Yo no soy como quieres que seas tú. Entiendo el amor de otra manera. Yo no soy como quieres que seas tú. Un saludo especial para... El sonido sabor artillano. Para Alice Alfredo. Bueno, Pancho te cuelas esta noche. Pancho, Pancho. ¡Suéltala! Que ella baila sola. Llegó la Spocky Splash. Llegó la Super Banda de MJ. Por los Locos de Trophy. Un saludo. Un saludo. ¿Cómo dicen? Llegó la vez de su canal también. La Pato de San Palito. Para Sony Bobby Brasil. Un saludo. Para Disco Bobby Gama. La Pato de Cerro Grande esa noche. Ya llegaron bienvenidos. Hoy no vuelvas más. Otro. Llegó la banda con la D. De parte del Púas. Siempre Pancho de Tebrido. Y vente tu vanidad. De mujer. Vacía mujer. Llegó la banda de Santiago. Para D. Y. 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 Esta noche. El amor no es falsedad. El amor es la verdad. Y. 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 Con sabor, ¿eh? ¡Suéltala! ¡Aíla! Para variar a Jesús de parte del duende ¡Llegó la viguela! ¡Vamos a las garibeñas! ¡Cantó con su chipico esta noche! ¡Venga, son! ¡Fuega! ¡Abra paso, abra paso! Porque quiero un saludo cerca de putazo ¡Papanoela! ¡Papilla Solárez Martínez! ¡Esta noche! ¿Cómo dice? Se anda por ahí mi compadre el Mariguas A la cabina mi compadre el Mariguas De la banda sanjualera ¡Llegaron los aguacates! ¡Rapaguani y Charly! ¡Parece a alguien severo! ¡Cebremanche y sonido camionero! ¡Esta noche! ¡Te amo Laura! ¡De parte de la vieja! ¡Un saludo! ¡Ay no! ¡El amor no es falsedad! ¡O es que se ama amor! ¡Pero me saludo con procesador para verla! ¡No va a ni la triple A! ¡Para Solillo Maruja! ¡Esta noche! ¡Venga, son! ¡Llegó el famoso mayonesa! ¡El disco es Gory y te pido un saludo! ¡El amor de otra manera! ¡Del amor de otra manera! ¡E e e e e e e e e! ¡Yo no soy! ¡Cómo quieres que seas tú! ¡E e e e t i e i e e e e e e e! ¡, el amor de otra manera! ¡E e e e e e e! Pimpón y Piloni, Óscar, llegó la banda de Cerro Grande, para Écara Indiana, Pachazo de Corazón, Pancho, Pancho, suéltala, vaya con sabores, llegó el novedoso de los sonidos en México, para Tropical Reyes, para el famoso Misa, y dice, ¡Adiós!, porque este temito te conocí, hoy mi saludo quiere escuchar, disco yo soy Santanita la Bella esta noche, ¡Adiós!, llegó la gente, San Pabrito es donde me, para mi gran amigo Luis, que me mancha de gemidos esta noche, y no vuelvas más, otro pronto encontrarás, hasta Los Ángeles, California, para Bigotes en Chávez, allí en los callejones, de Munque, para su primo en Lagos, organización de Riquín, para el avance de Xochimingo, esta noche, mucha pena tú me das, vaya con sabores, el amor no es falsedad, en la verdad, no es vanidad, y dice, yo no soy, llegaron los sicarios, para Bigotes en Tratiavazos, para mi amigo Oscar Teta Cubaya, el amor de otra manera, yo no soy, como quieres que seas tú, llegó el barrio Manchengón, Santa Cruz, mi espanta, llegaron los raros hermosos, yo no soy, como quieres que seas tú, yo no soy, como quieres que seas tú, el amor de otra manera, yo no soy, como quieres que seas tú, entiendo, el amor de otra manera, un saludo de Manizales, a Jaime Hoyos, el amor de otra manera, yo no soy, 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 antes, antes de que otra cosa suceda por aquí, gracias. . . .